Quiero invitar a la ciudadanía en general para que aprovechen el descuento del 100% en recargos del pago del impuesto predial, el cual está vigente desde el mes de abril hasta el 31 de diciembre de este año 2020, esto como apoyo a su economía debido a la contingencia por el COVID-19. El descuento que se ofrece en el impuesto predial es para personas físicas y morales y lo pueden realizar en las cajas de tesorería o en línea a través de la página del Gobierno Municipal. También quiero agradecer a los chihuahuenses que aprovecharon los descuentos del 50% en trámites municipales que ya se tuvo una participación importante de la ciudadanía con dicho estímulo, que estuvo vigente desde abril y hasta finales del mes de agosto, donde se lograron realizar 34.818 trámites con dicho descuento. Asimismo, en la recaudación del impuesto predial, hasta el mes de agosto de este año, se ha recaudado un total de 682.782.000 pesos, lo cual ha permitido a la Administración que encabeza nuestra alcaldesa Maru Campos hacerle frente a la contingencia sanitaria. Reitero entonces la invitación a que sigan aprovechando el descuento del 100% en recargos para el pago de su predial, lo cual estará vigente hasta el 31 de diciembre y con esto ponerse al corriente en sus adeudos de destino.